Muy buenos días amigas y amigos, hoy os traigo una guía para maximizar el stat más importante del Final Fantasy X, la fuerza. Un stat que os va a abrir un camino para convertiros en los más poderosos de Spira, para hacer todo lo demás. Así que quedaos a ver el vídeo que será muy cortito y muy instructivo y espero que os sirva. ¡Adelante! En primer lugar tenemos que capturar 5 Bicornios, ¿vale? El Bicornio es un monstruo que se da en camino de Migen, este en concreto, sus stats son estos de aquí arriba. Con 5 ejemplares es suficiente. En segundo lugar tenemos que ir al Monte Kakaset a capturar 5 ejemplares de Grendel. Aquí lo tenéis, este tiene 4 cuernos. El Grendel es este monstruo de aquí abajo, sus stats son estos, ¿vale? Es un poco más complejo de matar, pero a estas alturas del juego debería ser fácil. 5, también, 5 ejemplares. Y por último, en tercer lugar, vamos a la caverna del Lodador Robado y capturamos 5 Brahas, que son como el Grendel pero en blanco. Con 5 Brahas, con 5 Brahas, 5 Grendels y 5 Bicornios. Vamos a desbloquear la creación por especie Juggernaut, que la vamos a ver ahora en combate. Vale, creaciones por especie. Ahí lo tenéis, Juggernaut. Vale, mis consejos con Juggernaut. A estas alturas no habréis podido farmear muchas esferas de fuerza, obviamente, por eso estamos creando este monstruo. Mi consejo es que intentéis maximizar lo que podáis a Juna, su parámetro de fuerza, para hacer que los eones suban a 255. Especialmente ánima y las manos. No hagáis lo que he hecho yo, que he entrado en el turbo de ánima. Entrada, ser posible, con ánima, con turbo. Un turbo de ánima puede hacer fácil el 1.200.000 de vida que tiene este monstruo. Mientras estamos viendo esto, tenéis por aquí arriba los stats del bicho. Como podéis ver, tienen muchísima fuerza y muchísima defensa física. El primer ataque que va a hacer es una carga, pero después te va a tirar la confradación y quita 5.000. En concreto, 5.000 a ánima. Después tiene un ataque físico que se llama Atatakao, que hace, pues, a mí me ha hecho un crítico de 11.000 de años. Ves que le quito 100.000, 100.000 no es suficiente, tendrían que ser 12 goites. Y ánima, en el momento, no tiene tanta defensa física. En un vídeo siguiente os enseñaré cómo conseguir las creaciones de defensa física, pero en el momento estamos con la fuerza, que es lo que la clave. Si tienes mucha fuerza y mucha rapidez, no necesitas defensa, porque vas a matar a la mayor parte de las creaciones antes de que puedan atacarte. Bueno, pues, de mata ánima, he decidido encomendarle el turbo de Tridus a Yuna para sacar a las magos. Y aún con el turbo de las magos no consigo derrotarlo, pero bueno. No intentéis pelear con él, por lo cual, de momento, porque tiene demasiada defensa física y vosotros todavía no habréis reunido los 255 puntos de fuerza con ningún personal. Entonces, de momento, tirad de Ones o de Jojimbo. No, problema. Invocar a otro Yimbo y hacer una Ultra Slima no provoca un exterminio al final del combate. Entonces, vais a conseguir una sola esfera de fuerza. Si matáis al enemigo con un exterminio, vais a conseguir dos. Y eso va a facilitar mucho el farmeo. Por todo, porque cada dos esferas son 8 puntos de fuerza extra. Y con esos 8 puntos de fuerza extra, los serones se van a hacer mucho más poderosos. Imagínate, las magos. Las magos con 255 de fuerza. Y el ánima con 255 de fuerza. Esa auténtica es más auténtica. Incluso, Mindy, la pequeñica. Esa de ahí, que va a caer ahora. Esa de la Nika. Si consigues tener 255 de fuerza con él, ya tiene un ataque que se llama metralla letal. Que lo vais a ver. Que ya la puede hacer que son metralla trasera, perdón. Con esto, fijaos. Son 16 golpes. Está a la altura del Turbo de Waka. De la ruleta de Chutes. O sea, es una barbaridad. Si conseguís que Mindy tenga 255 de fuerza. Es una auténtica máquina de matar. No está ni a la altura de la hermana. La hermana es la primera en conseguir 255 de fuerza. Todavía se quita siempre el 99.999. Pero con la mayor, Sam, 2.8. Pero bueno, eso. Que si os interesa el combate, podéis pasar al final para ver que este enemigo tira las esquelas de fuerza. Si no te metralla trasera, imaginaos esto a 99.999 por golpe. No lo he conseguido en alguna partida. Es una niñetera barbaridad. Vale, ahora sí que vamos. Vamos a hacer el 3-4-3. Un exterminio. Que es lo suyo, para no tener que hacer el doble de trabajo. Y ahora podemos ver, efectivamente, que este enemigo tropea esferas de fuerza. ¿Vale? El tablero de esferas tiene un montón de huecos vacíos. Mi consejo es que coloquéis el primer personaje que va a hacerse el tablero entero en una esquina e ir rellenando los huecos. Con fuerza más 4, fuerza más 4, fuerza más 4, hasta que sumen los 255. Y después comprar esferas opresoras y borrar puntos de fuerza más 1 y cambiarlos por fuerza más 4. Y a partir de ahí vais a tener auténticas máquinas de matar. Una vez tengáis fuerza 255 o cualquier personaje, subir el resto de stats va a ser un paseo. Pero bueno, en siguientes vídeos os dejaré cómo conseguir más defensa física, defensa mágica, poder mágico, todo. ¿Vale? Así que, si os ha gustado o os ha sido útil, ya sabéis lo que podéis hacer. No os voy a hacer spam, así que nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta otra, chavales. Música 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 Gracias por ver el video.